Ahora, en Futuro Imperfecto, cine, series, teatro, música, muestras, televisión, de todo, Cultura Pop, adelante, Nilda Sarli. Bueno, acá te tenemos, Nilda, para hablarnos de este super documental y tus recomendados. Totalmente, estamos diciendo, vamos a hablar del tema de Nair, que desde que ocurrió el crimen, que la tiene a ella, obviamente, detenida en cadena perpetua, ella ya ocupó tapas de revista, una película que está yendo muy muy bien, dos libros, y se viene el documental. La película, hay que decir, para el que la quiera ir a ver, la puede encontrar en Prime Video, sobrevuela el caso. ¿Qué quiero decir con esto? Que por momentos se te va a volver un poquito aburrida. O sea, no entra en profundidad, hay que destacar las actuaciones, obviamente, es como para que vos tengas un pantallazo del caso. Pero lo que se viene, y esto es en exclusiva para Futuro Imperfecto, esta desinformación, es el documental. El documental va a tener, por lo pronto, ya está grabado, tiene ocho horas de entrevista en exclusiva a Nair Galarza, donde recorren, obviamente, toda su mirada sobre el caso. Tiene la palabra de toda la familia, del padre y de la madre de Nair, de las compañeras de colegio y amigas. Yo te digo, nunca les escuché a los padres hablar. Los padres, o sea, van a tener, obviamente están en el documental. Los padres de Fernando, la madre de Fernando, los compañeros de Fernando. El viaje, los que viven la película, seguramente lo van a recordar, hay un viaje que hace la familia de Nair con Fernando como novio de Nair a Brasil. Bueno, tienen imágenes de ese viaje que hicieron como pareja. ¡Ah, muy fuerte! Tienen imágenes del cumpleaños de 15, de archivo de Nair, donde, ustedes saben que es Fernando, se colore, se cumple años, donde empieza la relación. Y entre tantas, digamos, está dividido en dos capítulos importantísimos, que uno es el caso en sí mismo y otro es el entramado. ¿Qué pasaba en ambas familias para que justamente esta relación que muchos dicen, lamentable esta frase, pero muchos dicen que de alguna u otra manera iba a terminar así? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque era una relación muy complicada, muy, vamos a llamarla tóxica, no quiero ser liviana con la expresión. Las dos familias venían de mucho, a ver cómo decirlo, de mucho dolor. En la familia de Nair había habido ya abusos, tanto de parte de la familia de la madre, digamos, es como, entra muy en esas profundidades de por qué esta familia. Una frase, Lore, te voy a contar, le preguntan a Nair en la cárcel si ella es culpable, si ella siente que tiene que estar ahí. Y la frase que vamos a escuchar en ese documental es yo no tengo que estar acá, pero tengo parte de culpa. Y un detalle más. Hay un tatuaje que se realizó que es un candado. La relación con el padre sigue siendo realmente... Un candado, wow. Ella se tatuó un candado en uno de los dedos, imagínate. Quiero decir quiénes van a estar a cargo de este documental, porque la verdad creo que también ahí ustedes van a entender por qué. ¿Se acuerdan del documental del caso Carmel? El caso de María Marta. De María Marta, que fue muy bueno. Bueno, el director de ese documental es el mismo que va a estar acá en el caso de Nair. Quiero dar los nombres. A ver. Ya te digo quiénes son, porque los tenía notados por acá y ahora no los encuentro. A ver, estamos todos iguales. Sí, 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 buscando los papeles. Tiene dos capítulos. Nos vamos. Bueno, quiero dar los nombres de los directores, pero no puedo encontrar dónde los anoté. La verdad, les pido mil disculpas. Bueno, nos tenemos que ir despidiendo. Nos queda para la próxima, si no en tu Instagram. Sí, lo voy a anotar. Ahí voy a dar todos los datos. Arroba Nilda Sarli, ahí los encontramos.